Perdona, 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 Natalia, te devuelvo la tele que me dejaste, ¿vale? Perdona, pero tú no tenías exámenes, chique, chique, que es de un trabajo de informática, que sí, que estoy estudiando. Perdona, 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 chicas, ¿qué película estáis viendo? Ningún tibura. Ah, a Piki Blind, a pensar que eran las tortugas ninja, ah, vale, la vi antes de ayer, perdónate, vale, perdónate. Perdona. Perdona, ¿estáis bien? Sí, sí, sí. Perdona. Susana, eh, te devuelvo los tapas que me dejaste, me han ido muy bien, eh. Pero si yo no soy Susana. Ay, perdona. Susana, ay, perdona, de verdad, eh, perdonad. Madre mía, Susana, ¿dónde estás? Perdona, 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 eh, que estaba limpiando la casa. Me ha apagado, Carla, ¿esto cómo, cómo funciona? Ay, perdona, perdona, es que te he confundido con la compañera de piso, perdona. Perdona, ¿dónde está Carla? Perdona, perdona. Sofía, te dejo el casco de la moto aquí, está aparcado fuera, eh, te la he voy a un... Ay, perdona, no eres Sofía, perdona, me he confundido, perdona. Perdona, 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 Natalia, eh, te devuelvo la tele que me dejaste, ¿vale? Que, que gracias, he podido, ver, no he hecho lixito, no, gracias, Natalia. Ay, perdona, perdona, no eres Natalia, perdona, 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 chicas, Natalia. Ay, perdona, 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 Perdona Lucia, es que el otro día Me llevé esto de tu casa Sin querer, vale No creo Perdona, pero es Lucia, verdad Ah, perdona, perdona, chicas, perdona Perdona, perdona, perdona ¿Cómo? Marta, te dejo el farolillo de tu abuela que me dejaste Perdona, perdona, no eres Marta Ay, perdona 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 ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Qué? Piki Blinders Vale, es que me la voy a mirar, tiene buena pinta Mirad las tortugas, ninja, es muy buena también Perdona por el susto, eh Que no quería Que te he confundido con mi compañera de piso Perdona Pero tú sabes igualmente como aspiradora ¿Cómo funciona esto? Ah, vale, hay que enchufarla Vale, vale, ya está Pensaba que era inalámbrica Perdona Vale Ya está Perdona 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 Que Espera tú un momento Es que Que he ido a pasear a Pipo Vale, te devuelvo la correa Es que ahora que te veo, Irene No, no, que te confundió No eres Irene, ¿verdad? Perdona Chicos, perdonad Que estamos grabando una broma, vale Es una broma de camaroco Estoy preguntando cosas así raras a la gente Asustándolas un poco No, no, hay el chico ahí grabando con la cámara Y no Chicos, perdona, es que es una broma de camaroco, vale No, 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 es que es una broma de camaroco No, 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 no Gracias.